Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Querido Rocha, andabas en Jalisco. Y no me rajo, mi querido Javier. Como buen charro, no. Fíjate que fui a descubrir el arte de la charrería. Yo no lo conocía bien. Escaramuzas, charros, jaripeo. Mira, de todo. De todo. Pues vamos, vamos a conocer. No, que no, chiquita. Ya sabía lo que tenías que bajar, mi vida. Buenas noches, don Elías. ¿Cómo te lo vas, señor? Miriaga, por favor, decirle a Rosario que baje, que quiero hablar con ella. Aquí nadie se raja. Esta es tierra del mariachi, del tequila y sí, de charrerías. Conocer este arte nos llevó a su catedral, Guadalajara. Ajetreados hombres, mujeres, niños y niñas. Calan caballos, floreando. Y a nuestra llegada observamos la presentación de puntarrayas de las niñas escaramuzas. En ese recinto está el futuro de la charrería. Es la tercera olimpiada nacional y compite en ocho regiones donde este arte es sinónimo de raíz. Mi papá era charro, sí. No, pues, no somos cuatro hermanos de Ciudad Mante. Y ahí aprendimos, mi papá nos arrendaba los caballos y aprendimos poco a poco a charrear. Y luego, pues, nos llevamos un año cada uno. Yo me emociono. ¿Qué es lo que te da emoción? Pues, todo el orgullo que me da mi papá, mi abuelito, mi hermana, mi hermana también, mi hermano, mi mamá, que es la que se chuta todos los vestidos, los modelos, que siempre está atrás. No tienen ni diez años, pero dominan el lienzo con gallardía. El saludo tocando la lorenzana. El porto. Y el despliegue de elegancia con rutinas y evoluciones que exige la competencia charra. Competí. Ajá. Y voy a ganar. Es una danza sincronizada. Debe ser perfecta. Ejecutar cruces, abanicos, escaleras, coladeras, giros de 360 grados. Muy bonito. ¿Por qué? Porque sentimos muy bonito. En un día, también, me caí corriendo. Y una vuelta completa y luego abajo. ¿Y te asustaste? No. Terminada la primer justa, entran los becerros al coleadero. Es el momento del carreteo. O mostrarles qué ruta habrá que tomar antes del derribe. El saludo. El recorrido por la manga de cero a 60 metros. El pachoneo. Y, finalmente, el derribe que impulsa al becerro en tierra. Se me fue con todo batida en la luz. Esta prueba tiene esa dosis de hombría que caracteriza al charro y otra de crueldad para quienes conocemos poco de esta fiesta. La prueba más ingrata es la de los piales, en el lienzo. Muy pocos la ejecutan. Es conocida como la de los dedos mochos. Y casi. La competencia dura todo un día. De suerte en suerte, prácticas, descansos, consejos. Yo le estaba diciendo que cae muy adelante cuando echen la pata, para que no me suene acá arriba. Nervios y esperas. Tenemos que ganar. Vamos muy impresionados. Es un deporte de solidaridad y de familia. No somos del Estado Hidalgo, todos nosotros, todos nosotros acá. Viene con ellos. Hay veces que hay suerte y hay veces que no. Pero a ver qué, ahora sí que los jueces son los que dictaminan todo eso, porque entonces pueden decir que está muy bien y no, ellos son los que tienen la última palabra. De amantes. Si naces charro, muere charro. Es una adicción. Y de resistencia para quienes vemos, un exceso en el trato animal. Es escaso el público, pero no su entusiasmo. Por elegancia y gala, domina la suerte del patrón. Se debe mostrar la docilidad y la nobleza del caballo. Y claro, el dominio del charro para parar con los cuartos traseros. Luego, uno tras otro, los charros hacen la monta del toro. También en el ruedo, charros de a pie. Con esta imagen emblema de una agilidad con la riata que asombra. Lazan al toro o se lucen en su suerte de manganas. El coyote, el resorte, pasadas. Todo para llegar a la prueba reina. Y nos deja sin aliento un niño que, como rey, se luce y despierta a los presentes. Y mire, esta es la reina de todas las pruebas de la charrería. Se llama manganas a pie. Porque es la única de todas las fuertes que ellos hacen donde el charro se encuentra a pie. Y así, que ven, tú, y ahora de la tierra. Así se va la tarde entre charros que nos llevan al pasado. A una tradición que lucha por mantenerse gallarda y vigente de generación a generación. Pues sí, hablamos de Jalisco, pero se practica la charrería en todo el país. Son estos encuentros nacionales de charrería. Oye, incluso los de Hidalgo van a decir que ahí es a donde nació la charrería. Ya sabes, ahí traen su pique los de Hidalgo y los de Jalisco. Y yo me faltó subirme a caballo, pero adivínate. ¿Qué pasó? Me da miedo. Carito, como siempre, muy buena historia. Muchas gracias, Javier. Gracias, buenas noches. Carolina Rocha, Javiera La Torre, estamos en Hechos. Volvemos inmediato, no se ve.